Sentado en una hielera y escuchando un corrido Le jale a un cuerno de chivo rodeado con mis amigos Con los versos recordaba todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes, por la prensa publicaron Y como si fueran pocos, hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporada cuando no hay que dar la cara Oscuresco y no amanezco, si se trata alguna chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiero, con damas y camaradas Me paseo por donde quiero, con damas y camaradas Me paseo por donde quiero, con damas y camaradas